Capítulo 37 Los ordenados en filas En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, juro por los ángeles ordenados en filas, que advierten y recitan el mensaje, que su divinidad es una sola, el Señor de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe entre ellos, el Señor de los amaneceres. He adornado el cielo más bajo con los astros, como protección contra todo demonio rebelde, para que no puedan escuchar lo que revelo a la asamblea más elevada de ángeles y para que, si lo intentan, les sean arrojados los astros por todas partes, y así ahuyentarlos. Los demonios recibirán un castigo eterno. Aquellos que furtivamente alcancen a oír algo de los ángeles serán alcanzados por una centella fulminante. Pregúntales a quienes desmienten la resurrección. ¿Acaso creen que la creación del ser humano fue más difícil que la del resto del universo? Los creé de barro pegajoso. Tú te maravillas, pero ellos se burlan. Cuando son exhortados no reflexionan. Cuando ven un milagro lo ridiculizan y dicen, esto no es más que hechicería evidente. ¿Acaso cuando muramos y seamos polvo y huesos, seremos resucitados? ¿Acaso nuestros antepasados también serán resucitados? Diles, oh Mohammed, sí, y sufrirán una gran humillación. Solo bastará que se sople una vez la trompeta y resucitarán. Y entonces comenzarán a observar y dirán, Ay de nosotros, en este día deberemos rendir cuentas por nuestras obras. Se les dirá, este es el día del juicio que negaban. Se les ordenará a los ángeles. Congreguen a quienes fueron idólatras y cometieron injusticias junto con sus pares, en la incredulidad y a los ídolos que adoraban en lugar de Dios. Luego arréenlos por el camino que los conducirá al infierno. Pero deténganlos antes de arrojarlos, porque serán interrogados. Se les preguntará, ¿qué sucede que no se ayudan unos a otros? Pero ese día estarán entregados. Y comenzarán a reclamarse unos a otros. Dirán a sus ídolos, Ustedes, con su poder, nos forzaron a seguirlos. Pero los ídolos responderán, No, simplemente no fueron creyentes en Dios y nos idolatraron, pues nosotros no teníamos poder alguno sobre ustedes y eligieron libremente la incredulidad. Fueron un pueblo transgresor. Hoy se cumple la amenaza que nuestro Señor nos hizo, y sufriremos el castigo por nuestra incredulidad. Nosotros solo los sedujimos y ustedes nos siguieron, desviándose igual que otros. Entonces Dios dirá, Todos ustedes compartirán el castigo. Eso haré con los pecadores. Cuando se les decía, No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios, Respondían con arrogancia diciendo, ¿Acaso vamos a dejar a nuestros ídolos por las palabras de un poeta loco? Dios les dirá, Él se presentó con la verdad y corroboró el mensaje de los profetas que lo precedieron. Ustedes que rechazaron el mensaje, Sufrirán un castigo doloroso. Pero sepan que solo se les retribuirá por lo que ustedes mismos hicieron. En cambio, Los siervos sinceros de Dios, Ellos tendrán la recompensa prometida, Los frutos que deseen, Y serán honrados en los jardines de las delicias, Donde estarán reclinados sobre sofás, Unos frente a otros. Y bellos sirvientes circularán entre ellos con una copa de un manantial eterno, Blanco y delicioso para quienes lo beban, Que no les provocará jaqueca ni embriaguez. También tendrán mujeres huríes de mirar recatado, Y de ojos hermosos y grandes, Como si fueran perlas celosamente guardadas. Y se preguntarán los creyentes en el paraíso, Unos a los otros. Uno de ellos dirá, Yo tenía un compañero incrédulo que me decía, ¿Acaso tú eres de los que creen en la resurrección? ¿Acaso después que muramos y nos convirtamos en tierra y huesos, Vamos a ser condenados? Dirá el creyente a sus compañeros del paraíso, ¿Quieren observar el infierno a ver qué ha sido de él? Y cuando observe lo verá a quien era su compañero en medio del fuego del infierno. Entonces le dirá, Por Dios, poco faltó para que me arruinaras, Y de no ser por la gracia de mi Señor, Habría sido uno de los condenados. Ahora no hemos de morir después de haber pasado por la primera muerte, Y no seremos castigados. Este es el éxito grandioso. Vale la pena obrar para alcanzarlo. ¿Qué es mejor? ¿Esta morada del paraíso o el árbol de Zakim? El que puse para castigar a los que cometieron injusticias. Es un árbol que crece en lo más profundo del infierno. Sus frutos son como cabezas de demonios. De él comerán y llenarán sus vientres los condenados. Luego beberán una mezcla de agua hirviente, Y serán regresados al fuego. Ellos, en la vida mundanal, Encontraron que sus padres estaban descarriados, Y aún así siguieron sus pasos. La mayoría de los pueblos que los precedieron también se habían extraviado. Por ello les envié profetas amonestadores. Pero observa dónde terminaron aquellos que fueron advertidos, Excepto los siervos fieles a Dios. Cuando Noé me invocó, Y qué mejor que invocar a quien responde todas las súplicas, Lo salvé a él y a su familia de la gran angustia. E hice que su descendencia fueran los sobrevivientes. Dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Noé entre todas las criaturas. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. A los otros, los que no creyeron, los ahogué. Abraham era de los que lo siguieron a Noé en su fe monoteísta. Cuando invocó a su señor con un corazón puro y dijo a su padre y a su pueblo, ¿Qué es lo que adoran? ¿Prefieren la mentira de los dioses en lugar de Dios? ¿Qué opinan del Señor del universo? Entonces echó una mirada a las estrellas y exclamó, Estoy enfermo. Entonces lo abandonaron dándole la espalda. Abraham se dirigió hacia los ídolos de su pueblo y dijo, ¿Por qué no comen? ¿Por qué no pronuncian palabra? Entonces los destrozó con toda su fuerza. Cuando los idólatras se enteraron, se abalanzaron sobre él enfurecidos. Abraham les dijo, ¿Acaso adoran lo que ustedes mismos tallan? Dios es quien los creó a ustedes y a lo que ustedes hacen. Dijeron, Construiremos una hoguera y te arrojaremos al fuego llameante. Tramaron contra él, pero Dios desbarató sus planes y los humilló. Dijo Abraham, Emigraré a donde mi señor me ordene. Él me guiará. Señor mío, concédeme un hijo justo. Le anuncié que le daría un niño sensato. Cuando Ismael alcanzó la pubertad, Abraham le dijo, Oh, hijito mío, he visto en sueños que te sacrificaba. Dime, ¿Qué opinas? Le dijo, Oh, padre mío, haz lo que te ha sido ordenado. Encontrarás, si Dios quiere, que seré de los pacientes. Cuando ambos se resignaron y Abraham le puso la frente contra el piso a Ismael para sacrificarlo, lo llamé, Oh, Abraham, has cumplido con lo que viste en tus sueños. Así recompenso a los que hacen el bien. Esa fue una dura prueba. Pero lo rescaté a su hijo ordenando a Abraham que sacrificara en su lugar un cordero e hiciera una gran ofrenda. Y dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Abraham. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. Lo albricié con el nacimiento de Isaac, quien sería un profeta virtuoso. Lo bendije a él y a Isaac. Y decreté que en su descendencia hubiera quien obrara el bien y quien fuera abiertamente incrédulo e injusto consigo mismo. Agrací a Moisés y a Aarón. Y los salvé junto con su pueblo de una gran angustia. Los socorrí. Y fueron ellos los vencedores. Les concedí un libro esclarecedor. Y los guié por el sendero recto. Y dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Moisés y a Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Ambos eran de mis siervos creyentes. Elías también era de mis mensajeros. Dijo a su pueblo. ¿Es que no van a tener temor de Dios? Invocan a Bal. Y dejan de lado al mejor de los creadores. Dios, su Señor y el de sus antepasados. Pero lo desmintieron. Y tendrán que comparecer. Excepto los siervos fieles a Dios. Dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Elías. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. Lot también fue de mis mensajeros. Lo salvé a él y a toda su familia. Excepto a su mujer, que se sentenció a ella misma junto a los condenados. Luego aniquilé a los demás. Ustedes, oh incrédulos, pasan por sus ruinas de día y de noche. ¿Es que no reflexionan? Jonás también fue de mis mensajeros. Cuando se fugó en el barco abarrotado, lo echaron a la suerte y él fue el perdedor. Cuando fue arrojado al mar, una ballena se lo tragó. Jonás cometió un acto reprochable. Y si no fuera porque él era de los que glorificaban a Dios, hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Pero lo arrojé a un lugar desolado, y su piel estaba tan débil que ordené crecer una planta de calabaza para que lo cubriera. Luego lo envié a una población de más de cien mil personas y todos creyeron. Y los dejé disfrutar hasta que la muerte les llegó. Pregúntales, oh Mohammed, a los idólatras de tu pueblo, ¿qué argumentos tienen para afirmar que tu señor tiene hijas mujeres y ellos los hijos varones? ¿Acaso fueron testigos cuando creé a los ángeles para afirmar que son de sexo femenino? ¿Entre las mentiras que inventaron, Dios ha engendrado, mienten? ¿Escogió a las hijas sobre los hijos siendo el creador de ambos? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que juzgan? ¿No van a pensar antes de hablar? ¿O acaso tienen una prueba válida de lo que afirman? Traigan entonces el libro, si son veraces. También inventaron un parentesco entre Dios y los yin. Pero los yin saben bien que comparecerán ante Dios para ser juzgados. Glorificado sea Dios. Él está por encima de lo que le atribuyen. Excepto los siervos fieles de Dios, que no le asocian nada ni lo describen como no es propio de él. Ustedes, oh idólatras, y lo que adoran en lugar de Dios, sólo podrán desviar a quien Dios permitió que se desvíe y arda en el fuego del infierno. Los ángeles dicen, no hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado. Y nos ordenamos en filas para adorar a nuestro Señor. Todos nosotros lo glorificamos. Solían decir, los idólatras, antes de que tú, oh Mohammed, fueras enviado a ellos. Si nos llegara el mensaje como les llegó a los pueblos anteriores, sin duda seríamos fervientes siervos de Dios. Pero cuando les llegó, lo negaron. Ya verán el castigo que les aguarda. Fue decretado para mis siervos mensajeros que serían auxiliados, y que mi ejército sería el vencedor. Apártate, oh Mohammed, de los que rechazan el mensaje por un tiempo, y ten paciencia con ellos, que ya pronto verán. ¿Acaso quieren que se precipite mi castigo? Qué terrible despertar les aguardaría a los que fueron advertidos. Si mi castigo se desencadenase sobre ellos como pretenden. Apártate, oh Mohammed, de los que rechazan el mensaje por un tiempo, y observa, que ya pronto verán el castigo que les aguarda. Glorificado sea tu Señor, el dueño del poder absoluto. Él está por encima de lo que le atribuyen. Que la paz sea con todos los mensajeros. Y alabado sea Dios, Señor del universo.